Hola, buenos días. Mi nombre es Diego Goyasamín, soy arquitecto. Soy el fundador y director creativo de Bacterial Lab en Ecuador. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, somos un estudio de fabricación digital enfocado mucho al diseño arquitectónico, diseño interior, mobiliario. Entonces, hoy les voy a hablar un poquito de mi trabajo, sin antes agradecer a Pablo Caracas, que nos ha invitado cordialmente a dar esta ponencia, esta charla online, que nos pareció súper interesante. Entonces, bueno, sin perder más tiempo, les voy a presentar un poco de mi trabajo, que recopila, creo que los últimos años, o no sé si todos, pero recopila gran parte de nuestro proceso, cómo ha ido evolucionando durante el tiempo, ¿sí? Desde el primer proyecto arquitectónico que hicimos hasta el último, que lo terminamos hasta hace unos pocos meses. Entonces, sin más, les voy a compartir la pantalla, para que puedan ver la presentación. Déjenme ver esto. Compartir. Listo. Bueno, entonces, primero les doy la bienvenida. Y les presento a ustedes, son los primeros en ver, es el rediseño formal de la marca Bacterialab, que desde el 2020 empezará a formar parte de todas nuestras publicaciones y redes, ya que cumplimos nuestro aniversario 10. Sí, realmente vamos 10 años haciendo fabricación digital y diseño, entonces, es un largo recorrido. Bueno, me voy a mover por acá. Ya. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer en Bacterialab? Es siempre ser un referente en procesos de diseño, en promoción e impulso de la implementación, capacitación de actores constantes, en el cambio de matrices productivas a nivel nacional y regional. ¿Por qué esto? Porque en algún momento fuimos parte y fuimos coordinadores para el Ecuador, para la Fundación FABLA, que nos permitió intervenir y activar espacios en el Ecuador, y también trabajar afuera, brindando nuestro apoyo para otros laboratorios de fabricación digital. Y también, bueno, intentamos, como mi profesión es de arquitecto, y tenemos un grupo multidisciplinario de trabajo, intentamos y hemos intentado, y creo que estamos logrando algunas cosas buenas, en el sentido de llegar a ser líderes en diseño arquitectónico, y convertirnos en referentes en nuestro campo. Más que todo, no por lo bonito o las cosas increíbles que podamos llegar a ser, sino por el nivel de investigación y experimentación que tiene cada uno de nuestros proyectos. Entonces, por eso siempre decimos que nos dedicamos al diseño en todas sus formas, pero fabricamos conocimiento, innovamos en tecnología, y lo más importante, siempre compartimos todo para que la gente pueda beneficiarse más allá del servicio que le podamos dar, con lo que hacemos. Entonces, ¿qué hacemos? Creamos, investigamos, diseñamos, construimos, desarrollamos, generamos conocimiento, principalmente nos equivocamos, pero siempre con una metodología de trabajo súper estratégica, en el cual nosotros tomamos las ideas de todo nuestro alrededor, de nuestro ecosistema en el cual nos estamos desenvolviendo. Sea esto para diseñar una casa, sea para diseñar un edificio, sea para diseñar una silla, o simplemente sea para cortar en láser un nombre para una persona que tiene un cumpleaños. Sí, o sea, es súper raro entender esta parte, pero realmente es fundamental, porque si nosotros no vemos el global de todo, cada cosa que intentemos diseñar y plasmar en la realidad, siempre va a tener ciertos problemas que pudimos haber solucionado desde el proceso de diseño, o desde el proceso de concepción. Entonces, cuando nosotros generamos nuestras ideas, experimentamos con ellas. Usamos relaciones matemáticas, escalas, construcción para hacer modelos, buscamos funciones, tratamos siempre de que la parte digital esté involucrada, ya que nosotros tenemos máquinas para construir cosas, entonces intentamos que esa parte siempre esté dentro de, porque abarata costos y hace más perfectas las cosas a construirse. Intentamos que todo sea algo interactivo, o sea, siempre tenga algo inteligente que sea parte de, y bueno, la forma tratamos de que se equipare a lo que el cliente, o el elemento, o el espacio necesita. Entonces, comulgamos mucho con esto, que es el How to Make Almost Anything, Almost Anywork, que nos permite tener una línea súper linda para trabajar. Como ustedes podrán leer, es cómo construir casi cualquier cosa, entonces es no centrarnos solamente en lo posible, sino hasta casi en lo imposible. Y lo chévere es que pueda ser totalmente replicable en cualquier lugar. Entonces, tratamos de que eso también forme parte. Y como ven acá, bueno, es parte de nuestro trabajo, hay algunas cosas. Nos hemos metido en medicina, nos hemos metido en arquitectura, mobiliario, escultura digital y arte, que es algo con lo que vamos a ir pasando. Algo que quería hacer en esto es que nosotros siempre tenemos como lineamiento principal de nuestro accionar. es que se ajusta a los presupuestos sin bajar la calidad y también preveyendo futuras equivocaciones dentro del proceso de construcción. Entonces, por eso intentamos que casi todo se formule digitalmente. Como ven acá, es otra parte de nuestros proyectos. Este les podría mencionar que es el primero que hicimos. Bueno, o sea, es el primer proyecto construido en escala real o escala humana, ¿no? En que podía ser utilizado. Para este tuvimos un presupuesto, bueno, son dos, ¿no? Nos dieron un presupuesto de $1,500 dólares para generar dos instalaciones de un museo. La una era este como un punto de encuentro. Este techo tiene 42 metros cuadrados. Nos costó como $700 dólares de hacerlo entre madera, acero, cemento y las llantas. Y el otro es este de acá, que fue hecho totalmente digital. ¿A qué me refiero digital? Pueden decir, pero es hecho de tela, ¿no? Sí, pero utilizamos Rainey Grasshopper para poder saber la elasticidad de la tela, cómo se iba a formar en el espacio y luego extraer esas formas en dimensiones reales para cortar la tela sin desperdiciar. Algo chévere de esto fue que al momento de desarmar la instalación, todas estas telas se convirtieron en camisetas y fueron a lugares en los cuales se necesitaba. Esto, bueno, es parte del mobiliario típico que verán en un Fab Lab, que siempre es parte de experimentar con las formas y con las máquinas que tienes a tu disposición. Es un juego de sillones que los tenemos en nuestra oficina. Esto es una parte de arte. Bueno, esto fue hecho para la Noche de Luces, que es un festival de mapping, de iluminación que tenía Quito hace un año, que fue parte de, fue coorganizado con el Festival de Lyon, que es como uno de los más famosos. Pues aquí ayudamos a un artista que se llama Fidel, el Jury, a construir su instalación, ¿no? Lo chévere de esto era que toda la instalación podía entrar en una maleta y se podría cargar al hombro y poder llevarla a cualquier lado. Este es otro de nuestros proyectos que es bastante reciente, es de hace tres años. A mí, no es mi proyecto como tal, me invitaron a participar de él, unas amigas en el cual ellas habían conseguido este contrato de desarrollar un restaurante que sea totalmente innovador y sea un hito arquitectónico en una ciudad de la costa del Ecuador. Entonces, bueno, me presentaron algunas ideas y este fue el resultado, ¿no? Un cielo falso que no es del común que vemos normalmente en lugares, cuesta casi lo mismo que poner el gypsum y está conformado de 290 piezas, se ensamblaron en 15 secciones y, bueno, o sea, nos tardamos como 20 días en ensamblar. Las lámparas también las generamos, las paredes de madera, o sea, hay un montón de cositas que fueron hechas parte por parte y todo el restaurante, más allá de lo que vemos como las sillas de AIMS típicas, el resto fue construido exclusivamente para el lugar. Sí, entonces fue un reto súper chévere porque pasamos trabajando tres meses, entonces sí nos dio mucha experiencia para lograr hacer elementos comerciales de restaurantes o tiendas. Como ven aquí, esta fue toda la complejidad de armar ese cielo falso. Como ustedes ven, la idea del cielo falso era plasmar todo lo que veíamos afuera en el balcón del restaurante, entonces quedó súper bien. Este es uno, un proyecto que lo hicimos en el 2018. Sí, este es del 2018. Es el lobby de un edificio de una constructora bastante conocida en el Ecuador. Se llama RPM. Los diseñadores del edificio son Lepaneng Mazánquer y nos encargaron construir el lobby y terminar su diseño, en el cual se involucre la volumetría del edificio y todo. Entonces, esto es súper interesante porque ustedes pueden ver y es hecho todo con madera, pero lo cool de este proyecto fue que intentamos que el desperdicio sea de cero. ¿A qué me refiero? Diseñamos de tal manera todo digitalmente en rino que todas las piezas nos permitían saber exactamente cuánta madera necesitamos. Por ejemplo, para la madera que está el recubrimiento es de Colorado, es un árbol súper lindo que hay aquí en Ecuador, que posiblemente hay en muchos otros lugares, pero es costosa esa madera. Entonces, no podíamos desperdiciar. Entonces, según nuestros cálculos, en la computadora necesitábamos 31 tablones y por si acaso compramos 32 y resultó que terminamos usando los 31. entonces fue como que una experiencia súper chévere de saber que podemos llegar a no desperdiciar nada porque nuestros cálculos de material incluían errores de los materiales, de errores de la madera y que nos solventó súper bien. Entonces, hasta ahora tenemos guardado en un tablón. Y lo otro chévere de este proyecto es que pudimos trabajar con la parte artesanal del trabajo en madera con la carpintería que les muestro acá que era mostrarle a nuestro carpintero cómo planificábamos la construcción de este envolvente en función de maquetas que asemejaban la realidad de la construcción. Entonces, ustedes pueden ver en la foto con el carpintero analizando la forma y que él nos decía no, pero esto no ha de funcionar y vemos ya puesto en la realidad funcionando como tal. Entonces, todas las piezas que ustedes ven son como el esqueleto del artículo es hecho en Router CNC. Entonces, pucha, minimizamos la cantidad de errores casi a cero. Pues, nuestro carpintero igual nos entendió luego la idea y trabajamos súper bien y terminamos con esto. ¿No? Esa es otra buena experiencia. Dentro de nuestro trabajo también hacemos modelos arquitectónicos para otros arquitectos. esta es una casa que ganó el premio Ornato aquí en Quito el año pasado o hace dos años. Pero la maqueta la hicimos recientemente hace como tres meses. Entonces, esta maqueta así refleja la realidad. Pues, si ustedes ven la maqueta todo es fabricado digitalmente con impresión 3D con algunas series de acabados que nosotros tenemos que nos han permitido plasmar la realidad del proyecto hasta en una maqueta. Entonces, es súper chévere porque nuestros clientes quedan admirados con el trabajo. Son modelos que normalmente tú podrías ver en Estados Unidos, ver en Europa y en América Latina era súper complicado llegar a esos niveles de calidad. Y nosotros después de muchos años de estar intentando logramos llegar a esto. Nos ha abierto muchas puertas la verdad, trabajar en este tipo de cosas. Igual hacemos diseño de productos, por ejemplo, esta es una línea de macetas que estamos todavía desarrollando para un cliente que trata de incentivar el consumo de plantas autóctonas de Quito. Eso también, nos involucramos con actores sociales que no solamente están dentro de la arquitectura, sino también por otras partes, botánica, biología, para poder hacer más cosas. Entonces, esto es como un proyecto súper chévere porque he visto en varias ciudades de Latinoamérica y en otros Estados Unidos que lo que ves de plantas que se siembran en los jardines son plantas introducidas en esas ciudades que a la final le hacen mal no solo al ecosistema de la ciudad, sino a los animales que viven dentro. Bichos, pájaros, hucha, gusanos, de todo. O sea, yo aprendí a entender esa parte. Entonces, este proyecto de las plantas nativas lo que trata es que todos los pajaditos que vivían y comían de este tipo de plantas vuelvan a venir a las ciudades para que volvamos a tener la mayor biodiversidad autóctona de la ciudad de Quito. Entonces, me pareció súper interesante y empezamos a desarrollar estas macetas que, bueno, son hechas con un biopolímero. La idea de esto es que está impreso en 3D de tal manera que cuando la planta es lo suficientemente grande ya no va a caber en la maceta. Entonces, no necesitamos reintroducirle en otra tierra, sino cogemos nuestra maceta, la enterramos en el jardín y conforme la planta sigue creciendo va a romper esa maceta y la maceta va a empezar a biodegradarse. Entonces, estamos trabajando en esa parte para que pase todo eso que es súper interesante también. El enterrar tu maceta que está hecha de un plástico que se puede deshacer y desaparezca en el suelo después de un par de años. Como les decía, diseño de productos, esto es un extractor de cafés para hacer infusiones desde el más conocido como B60. Nosotros como una amiga decidimos cambiarle toda la fisonomía y desarrollamos este. Que quedó súper lindo, es hecho con cosas recicladas, es hecho con plástico impreso en 3D que se puede usar con alimentos, o sea, tiene un montón de cosas interesantes dentro de su proceso. Y aparte es totalmente desarmable, lo puedes guardar en una maleta y lo llevas a cualquier lugar. Hacemos mobiliario. Este es, bueno, parte de nuestro proceso de pasantías que se reciben todos los años aquí en Bacterialab. este es un mueble, un, podamos decir, un velador o un, dejémoslo como un velador que nos permite tener una impresora 3D sobre él y que sirve exclusivamente para que una impresora 3D pueda funcionar. No vibra, puedes guardar filamentos, herramientas, repuestos, tiene ciertos orificios que permiten pasar los cables y además la persona con la que se diseñó esto decidió ponerle una plantas en su parte trasera para que sea un entorno de trabajo más verde, tengamos en cuenta que psicológicamente cuando nosotros estamos cerca de plantas podemos trabajar mejor y cosas así. Bueno, esto es como uno de esos procesos. Aquí está el construido, ¿no? Con la impresora sobre él. Este es un centro de entretenimiento que todavía no lo construimos. Este es un velador de cemento que estamos en un proceso de construir, ¿no? Y tiene siempre sus partes fabricadas digitalmente. Igual como les decía, siempre trabajamos prototipos, diseños, dibujos, maquetas para llegar al proyecto final. Esto es un prototipo de un mercado que es impreso en 3D. Entonces, es como que parte de nuestro proceso les quería mostrar. Estas son ideas que tratamos de meter a concursos. Esto era para un mobiliario urbano, era como un tótem para un parque. No lo pudimos construir. Realmente estamos en el proceso de conseguir patrocinios para poderlo construir y que no se quede solamente en diseño. Este es un repensar de las cosas que normalmente usamos. Esto es un stand de venta inmobiliaria para una feria. Es como una de las oficinas que se trabaja normalmente. Entonces, este es como cambiar la formalidad del diseño, o sea, actualizar el hecho de la concepción normal de un stand. Ellos lograron llegar a esto. Nosotros participamos haciendo otras cosas dentro del stand también. Entonces, salió como súper chévere. Es como un ícono cuando va a las ferias inmobiliarias. Igual, esta foto representa el tratar de cambiar la contextualización del diseño arquitectónico y de las personas que trabajan con arquitectura desde la fabricación digital. Por ejemplo, ellos en esta foto empiezan a visualizar la realidad de los proyectos. Entonces, nos pasan el diseño y nos dicen, mira, necesitamos tener una maqueta para pasado mañana. Entonces, nosotros cogemos nuestras impresoras 3D y plasmamos en uno o dos días un modelo de 30 centímetros o de 20 o de 10 para que ellos puedan repensar los diseños. Entonces, empezamos a trabajar involucrando también otros actores y ellos empiezan también a tecnificar sus procesos y ahora somos acompañamiento de todo eso. Entonces, siempre vamos un paso más allá de lo que podemos dar. Este es un diseño de un edificio que estamos aprobando ahora. pueden verlo no muy bonito tal vez, pero lo que lleva con él es lo que le buscamos a este diseño. Es el hecho de tangibilizar la ecosostenibilidad dentro de los edificios, poner en tangible que la tecnología puede ser parte de la construcción civil también porque este edificio tiene partes fabricadas digitalmente ya a gran escala y que luego puedan ser ensambladas en el edificio. Y tratamos de darle una estética un poco más sesentera más del cemento del gris. Queríamos que eso pase combinado con madera y combinado con acero. Entonces, creo que nos está quedando bastante bien. Entonces, como ven ahí, ese es el lobby, la foto de una de las esquinas del edificio y la tercera foto es las terrazas y los jardines. Lo chévere de este edificio es que las vistas te permiten ver dos volcanes del ecuador desde cualquier parte a partir del piso número 6 y en la terraza puedes tener 360 grados de vista. Por dentro tienes esto que es igual el tratar de llenar de verde el edificio. Obviamente nos dirán pero pucha el regadío de este edificio debe ser súper complejo. Sí, pero para eso ideamos elementos de recolección de agua lluvia que permitan reutilizar esa lluvia, esa agua dentro de la siembra de las plantas que se mantengan, tienen riego automático. Entonces hemos tratado de meter bastantes cosas dentro de este proyecto. Estos son otros modelos que nos abrieron otra par de luces para poder trabajar. El de la derecha bueno, me voy a ir un poco más adelante y les voy a explicar. Este es el primero que pudimos, fue nuestra primera maqueta que nos abrió las puertas internacionalmente. ya, este es un diseño de Villar Gingles para el que fuimos contratados en un inicio para diseñar y construir la maqueta. Al momento de construir la maqueta tuvimos la grata presencia de Villar Gingles en Ecuador y pudo revisar la construcción de la maqueta, le pareció encantador el modelo arquitectónico y nos, y pudimos tener la opción de poder ir a trabajar en su oficina en Nueva York y poder presentar nuevas ideas. A partir de eso empezamos a trabajar con Satfi Architects que es la maqueta de la derecha que es un edificio que se está construyendo en Quito y el nuevo proyecto de Villar Gingles en Quito que también es la maqueta de la izquierda. No son edificios de 25 pisos aproximadamente. Entonces, nuestro proceso es ya no solo construir la maqueta sino como ven es la estética de todo lo que está alrededor de. O sea, se vuelve una integración total de ya no solo el modelo arquitectónico como una maqueta que te permite ver cómo será el edificio sino que llegamos a una realidad tal en la cual el edificio se ve idéntico y aparte tienes el contexto real de cómo será la construcción en una sala de ventas. Esto bueno es un acompañamiento con Uribe Shasko en el cual nosotros participamos en algunos procesos y es súper chévere trabajar con ellos porque aparte ellos están trabajando con arquitectos súper conocidos a nivel mundial que también nos están abriendo las puertas a nosotros para poder trabajar con más gente. También tratamos de nuestros proyectos personales como tratar de meter ese bichito de investigación ¿no? Entonces nosotros podemos ver este tipo de paredes en internet pero normalmente puede solo ser construido como un robot porque es como una fórmula de grasshopper entonces en alguna investigación en la que trabajamos en una universidad decidimos generar esta pared pero diseñar un elemento mecánico que permita que podamos construirlo artesanalmente como un carpintero y un manual entonces ahí pueden ver cómo se generó esto fue una experiencia súper chévere logramos construir los módulos de pared estuvo súper bien este es el último es una colaboración también con Lepan de Mi Ángel en el cual pudimos hacer un poquito de esto que es un techo fabricado digitalmente todas sus piezas son diferentes bueno es una casa esta es la cocina que construimos ¿no? ninguna puerta de la cocina es igual fue un reto completo el construir toda esta toda esta infraestructura realmente tomó dos años en construirse y así está quedando todavía no está terminada ¿no? falta pulir algunos asuntos como les decía todo nos ha permitido trabajar con mucha gente ¿no? entonces trabajar para Uribe Shaskov nos permite trabajar para Sanfri Architects trabajar para Biar Gingas tuvimos la oportunidad de trabajar para un diseñador de personajes en Los Ángeles se llama Steven Silver y tiene una academia de arte y de diseño de personajes que nos pidió que le construyamos un aparatito para sus clases y que él los pueda vender a sus alumnos eso nos abrió las puertas para trabajar haciendo algunas cosas indirectamente con otra gente pero sí para que en algún punto salieron en series de Nickelodeon o Warner Brothers eso nos nos pareció súper chévere si me vieron al inicio mis gafas y mis lentes son hechos de madera entonces también participamos generando Inti Eyewear como parte del desarrollo del producto no como el diseño tal la idea sino tecnificar un poco el proceso se fue haciendo algunos acompañamientos y ahora son una marca de accesorios para la vista muy muy importante en el Ecuador Beta Design que es un proyecto propio que es de mobiliario trabajamos seis meses siendo investigadores en una universidad en el Ecuador y trabajamos en conjunto con Zono Arquitectura que es un estudio de diseño acústico para espacios arquitectónicos bueno me empiezo a despedir normalmente esta es una frase que siempre digo rompamos las reglas y hagámoslo nosotros mismos esto está plasmado en mi oficina en la ciudad de Cuenca es un pequeño emprendimiento que se está desarrollando con otro colega allá en otra ciudad del Ecuador basado en el en el concepto de Bacterialab pues estamos trabajando allá y bueno muchísimas gracias ha sido un placer poder estar con ustedes poderles mostrar algo de lo que hacemos cualquier cosa o sea realmente tuve todas las intenciones de participar presencialmente allá en su charla pero me fue imposible por ciertos problemas que tuvimos en el Ecuador y otros problemas que me suscitaron en el trabajo propio de mi oficina es posible que esta charla la estén viendo grabada y no sea en vivo entonces no me puedan hacer preguntas pero tienen mi correo electrónico nos pueden buscar en redes sociales como Bacterialab y me pueden escribir y preguntarme lo que ustedes quieran ha sido un placer estar con ustedes muchísimas gracias y me despido y otra vez gracias a FabLab Caracas por habernos permitido estar aquí con ustedes gracias chao un placer